Las declaraciones del delegado del gobierno no hay por dónde cojarlas. Hay que advertir que horas después la indignación ha sido tal por esas palabras que ha tenido que salir a pedir disculpas y las ha pedido de aquella manera. Ha dicho, quizá no me exprese bien. Vamos a ver, lo que ha dicho es indigno desde muchos puntos de vista. Primero, refiriéndose a Bildu como esos supuestos enemigos de España. O sea, dejando aparte que Bildu lleva terroristas en sus listas que mataban para destruir España, que mataban a gente por ser españoles, es que Bildu tiene su objetivo declarado la secesión del País Vasco. Por tanto, no es un supuesto enemigo de España, es un enemigo de España. Ya el hecho de que le llame supuesto indica una toma de postura en favor del enemigo. Pero es que además el argumento de, es que Bildu ha apoyado en nuestra legislación social, es que Bildu ha apoyado esos estados de alarma que salvaron miles de vidas. Vamos a ver, estados de alarma declarados inconstitucionales por el gobierno español y miles de vidas que como se habrían salvado, posiblemente el señor delegado del gobierno lo sepa, sería si no se hubiera empeñado el gobierno en celebrar aquella maldita manifestación del 8M para celebrar la cual tuvo que estar hasta el último minuto quitando la importancia del coronavirus mientras veíamos como en Italia la gente saturaba los hospitales. Pero es que el razonamiento perverso de, es que estos supuestos enemigos de España, oye, han salvado muchas vidas, vamos a pensar que fuera cierto. Este señor, este delegado del gobierno en la Alemania de los años 30, al hablar de Hitler, supongo que habría dicho, este supuesto enemigo de los judíos, oye, ha hecho unas autopistas cojonudas, ¿no? O sea, pero ¿qué razonamiento es ese? Estamos hablando de un partido que lleva asesinos en las listas, es un partido de indeseables. Usted no puede alabar nada de Bildu, nunca, en ningún momento. Si Bildu resulta que se dedica a dar caramelos a los niños pobres, me da igual, usted no le puede alabar. Bildu es un partido que lleva asesinos, por tanto es un partido de asesinos y ya está. Asesinos de españoles, no son supuestos enemigos de España, eran enemigos de España, son enemigos de España y lo serán siempre hasta que los logremos derrotar democráticamente.